Emilio Bayac, hijo del centrocampista del Chelsea FC y la selección de Alemania Michael Bayac, ha fallecido a los 18 años en un accidente de cuatriciclo en Portugal, según confirmó este jueves el club inglés. La noticia conmovió al mundo deportivo en Europa y a nivel internacional. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento, escribió el Chelsea expresando la tristeza de sus integrantes por la muerte del joven. De acuerdo con medios locales, el lamentable hecho tuvo lugar en horas de la madrugada en la localidad portuguesa de Troie, cerca de Lisboa, donde la familia se encontraba de vacaciones. Aparentemente, Emilio habría perdido el control del vehículo que conducía y le cayó encima. Bomberos del municipio de Grandola acudieron a la escena, pero a pesar de los intentos de reanimación, el hijo del futbolista no resistió. El cuerpo fue trasladado a una morgue y las autoridades se encuentran investigando el accidente para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.